En este video te vamos a mostrar el arbitraje de bonos. Hola gente, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Santiago Matt, contador público, máster en finanzas y profesor universitario. Y en el día de hoy vamos a ver un arbitraje que es muy especial. Bueno, básicamente en este video vamos a trabajar con dos bonos que simulan ser distintos bonos, pero son el mismo. Estamos hablando del bono GD30 y ALE30 que tienen características muy similares. Por ejemplo, tienen las mismas fechas de vencimiento, la fecha de emisión y también entregan el mismo cupón. Pero la diferencia es que el ALE30 tiene legislación en Buenos Aires y el GD30 tiene legislación en Estados Unidos. Bueno, básicamente en este video te vamos a mostrar todo. Qué herramientas utilizamos para saber qué bono es el que tenemos que comprar y cuál es el bono que tenemos que vender. También te vamos a mostrar cuál es el broker que utilizamos en esta situación para hacer el arbitraje. También, obviamente, vamos a mostrar las comisiones a las que nosotros incurrimos al momento de comprar el bono y de vender el bono. Te quería comentar de que nunca había hecho puntualmente este arbitraje. O sea, sí es arbitraje de bonos, pero no puntualmente con el GD30 y ALE30. Simplemente se me ocurrió la idea y también quise investigar más allá para traer info fresca a mis suscriptores. Así que yo lo único que te voy a pedir a cambio es que me des un buen like y te suscribas al canal, dado que a vos no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Así que bueno, vamos con el arbitraje de bonos que es un golazo. Lo primero que vamos a hacer es ir a bonistas.com. Una vez que nos dirigimos acá, podemos ver que si vamos a la sección donde nos llevan todos, todas las características y también las diferentes pestañas que tiene esta página, vemos que hay una sección que dice ratios de bonos. Nos dirigimos acá, cliqueamos en ratios de bonos y podemos ver que podemos elegir entre los distintos bonos que figuran en el panel principal. Tenemos por ejemplo el GD38D, el ALE38D, el GD35 y el GD29, entre otros. Nosotros nos interesa el ALE30 y el GD30. Entonces al cliquear ALE30 nos va a mostrar cómo está este bono respecto a otros bonos. Por ejemplo, ALE29D con el ALE30D, ALE35D contra el ALE30D. Esta última D que tiene denominación es porque está en dólares, digamos, evaluado en dólares. Pero nosotros en este caso vamos a comprarlo con pesos y venderlo por pesos. Entonces bueno, nos dirigimos, bajamos un poco. Fíjense que tenemos la diferente sección en varios gráficos. Y podemos observar que acá está la paridad con el GD30 y el ALE30. O sea, acá dice GD30D, ALE30D. Bueno, podemos observar que antes este bono estaba bajo la par respecto al ALE30. Que quiere decir, por ejemplo, que en este momento el ALE30 estaba más caro que el GD30. Después podemos ver cómo llegan a un punto de equilibrio, por así decirlo, en el que estaban valorados a la par. Podemos ver que vuelve, vuelve a caer al pasar el tiempo. Este bono, digamos, el GD30 al respecto al ALE30 aumenta. Después pega un bombazo, aumenta el GD30. Y hoy en día lo podemos ubicar que está muy por encima al valor del ALE30. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que es buen momento para vender el GD30 o buen momento para comprar el ALE30. Así que esto es un golazo. Bueno, una vez que nosotros sabemos cómo está la paridad entre el ALE30 y el GD30. Y entendemos cuál es el bono que tenemos que comprar. Nos tenemos que dirigir a nuestro broker favorito para realizar la operativa. Yo en este caso lo hice por Inview dado que me es mucho más amigable que otros brokers. Y me es más sencillo a mí para hacer la operativa y mostrársela a ustedes. Bueno, nosotros una vez que decidimos ya tenemos claro qué tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es fondear nuestra cuenta. Por ejemplo, en este caso vamos a usar Inview para comprar el bono ALE30 en este caso. Después vamos a ver cuánto está valuado en pesos y en dólares este bono. Así que bueno, nos dirigimos a la sección de transferir dinero. Y acá vamos a copiar el CBU que nos brinda Inview para fondear nuestra cuenta. Así que nosotros pegamos el CBU y hacemos el envío de 26 mil pesos netos para esta inversión. Vamos a destinar todo este capital para la inversión del bono ALE30. Según lo que dice el gráfico nos dice que el bono ALE30 está más barato respecto al G30. Entonces nosotros nos vamos a dirigir bien tranquilos a comprar este bono. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una vez que nosotros enviamos el dinero se van a acreditar en Inview. Acá podemos ver cómo se nos acreditó el dinero justo. Y vamos a ir a la sección mercados. Una vez que nosotros vamos a la sección mercados, podemos ir a la sección de bonos. Acá podemos ver también cómo figura el depósito de 26 mil pesos, que es efectivamente lo que envío de mi mercado de pago a Inview. Bueno, nosotros lo que vamos a ir, vieron que abajo está la sección de inicio, portafolio, mercado, historial y perfil. Lo que tenemos que ir es a la sección de mercados. Una vez que nosotros vamos a la sección de mercados, vamos a buscar la sección bonos. Ahí podemos ver todos los bonos que nos ofrece Inview para comprar y para vender. Y vamos a buscar en este caso el AL30. Acá podemos ver que hay tres denominaciones distintas del AL30, AL30D y AL30C. Pero respecto al dólar y también si es dólar cable o dólar MEP. Acá podemos ver que si está en pesos, está 104.36, una unidad nominal del bono. Así que vamos a ver cuánto está el G30. Vamos a ver, clickeamos acá, G30, nos vamos a dejar en G30 porque solamente lo queremos hacer en pesos. Y podemos ver que acá está a 122. O sea, está a 122. O sea, mucho más caro el G30 respecto al AL30. Entonces, según este tipo de operativa, es buen momento para comprar el AL30. Y cuando vuelvan a estar a la par, es buen momento de venderlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a la sección de comprar y una vez que nos vamos a dirigir de vuelta, tenemos que ir al AL30. Ah, eso es muy importante. Hay que escribirlo por separado, AL AL30 y G30. El nombre es todo junto, digamos. Entonces, acá vamos a poner AL30 y vamos a ir a comprar. Una vez que nosotros seleccionamos en comprar, acá no nos va a figurar la sección vender porque todavía no tenemos en tenencia el bono. Simplemente podemos comprar. Por eso nos figura, no está pintado en verde la sección de vender. Bueno, seleccionamos comprar y acá vamos a poner la cantidad. Nosotros vamos a invertir todo lo que tenemos, o sea, los 26.000 pesos que tenemos disponible en cartera. Entonces, cuando nosotros ponemos 26, nos dicen que nos va a dar una cantidad de 247 unidades nominales. Ahí podemos ver que tenemos alrededor de 180 pesos de comisiones y vamos a gastar 25.785 en este bono, digamos. Con eso vamos a comprar 247 unidades. Ahí está el precio estimado y realizamos la compra. La compra del AL30 por los 25.968 fue completada. Gastamos 25.968 con 74 centavos. Ahí tenemos la cantidad de bonos nominales. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora es esperar que vuelvan a la paridad. Bueno, ahora nos vamos a nuestra valiosísima hoja de cálculo o Excel. Y acá podemos ver que tenemos el arbitraje de bonos. Acá vamos a poner activo. Fíjate que acá tenemos el AL30D, el GD30D. Que esto está valuado en dólares. El AL30 está a 29.35 dólares, 0.29. Y el GD30 con 0.34.35. Hay una diferencia del 0.05, lo cual implica una diferencia del 17%. Lo mismo pasa acá con pesos, que está el precio en pesos, está a 104.34, el AL30. Y el GD30 está a 122. O sea, hay una diferencia de 17.66, lo cual implica un 17%. Acá podemos ver que tiene la legislación argentina el AL30 y la legislación de Estados Unidos el GD30. Esto es muy importante. Fíjense, acá tenemos el precio de compra, la cantidad nominales. O sea, nosotros tenemos 247 bonos nominales. El monto en bonos, o sea, cuánto pagamos por el monto en bonos. Y también el monto invertido. Tenemos que hay comisiones de 196.67, lo cual no son muchas, pero implican el 0.76%, o sea, 0.7%. Digamos, no llega al 1, igual no me parecen pocas estas comisiones. Y hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer arbitraje. Igual, vemos que hay una diferencia de 17%, entonces es muy probable que nosotros ganemos más que esa diferencia. Y acá, esto es muy importante lo que hay que hacer, sobre todo si estamos haciendo inversiones con riesgo. Que digamos que cualquier arbitraje o cualquier inversión que esté atada a riesgo, hay que hacer flujos de fondos proyectados. Que quiere decir una perspectiva óptima, media y pesimista. Por ejemplo, yo acá puse el precio de venta. Este escenario es si el AL30 vale lo mismo que el GD30. O sea, si suben y se ponen a la par, es muy difícil que pase eso. Yo soy consciente que eso vamos a tener un precio de compra. El precio de compra, nosotros lo compramos en esa cantidad a 25.968. Y si vale eso, vamos a tener un total de 30.134. O sea, ahí vamos a tener una ganancia de 4.165 pesos. Con un costo de venta de 210, porque le estoy calculando el 0.7% de amo de venta. Otro costo no tiene Inview, ni depósito ni envío. Entonces, ahí nos daría un resultado de 3.954. Lo cual implicaría una ganancia del 15%. O sea, estaría bastante, bastante bien. Bueno, acá el precio de venta, en el caso de la perspectiva media, yo lo que hice acá, un promedio entre el precio en el que está hoy el AL30 y un promedio en el precio en el que está hoy el GD30. Y eso lo multipliqué por la cantidad de nominales que tenemos nosotros. Y eso nos va a dar 27.952,99. Nosotros, la inversión inicial es la misma que la perspectiva óptima o positiva. Y eso nos da una ganancia de 1.984, que es el resultado operativo. Pero hay que descontarle las comisiones, que todavía no le descontamos. No le pongo la de compra, porque la de compra ya la descontamos. Y eso ve una ganancia de 1.788 pesos, lo cual implicaría una ganancia del 6,8%. Está bastante bien. Y bueno, y le puse una perspectiva negativa, que también la veo a la perspectiva pesimista, la veo muy poco probable. O sea, puse que el bono valga 100, o sea, que de 104 valga 100. Y eso nos daría un total de 25.000, 24.700. Nosotros hicimos una inversión de 25.968, lo cual nos da un resultado operativo de una pérdida de 1.268 pesos. Si encima tengo que pagar las comisiones, el costo de venta, y puse otro costo, le agredé 200, como era perspectiva pesimista, le puse otra pérdida de 200, implicaría una pérdida de 1.641 pesos. Lo cual implicaría, acá simplemente más o menos sería el 5%, el 6.3% de pérdida. Así que bueno, así es como nosotros evaluamos este arbitraje. Todavía no lo concretamos. Así que apenas lo concretemos, yo les voy a decir a todos ustedes chicos, porque saben que nos caracteriza la transparencia, de que no fue bien, no fue mal, si recomendamos o no este tipo de arbitrajes. Pero seguramente vamos a probar muchos arbitrajes más. Hicimos varios arbitrajes de bonos, pero este con el L30 y el G30 nunca lo operamos. Así que si sale bien, vamos a ir más allá con este arbitraje. Fíjense, esto también es importantísimo. Que hay un mensaje que no se ve muy bien, es su liminal, que dice, seguime que no te cuesta nada y me ayudas una bandera. Bueno, ese es el mensaje su liminal. Así que bueno chicos, espero que les guste y les sea útil este video. Bueno, como podemos ver, esta operativa quedó inconclusa. Así que cuando yo venda el bono y te voy a mostrar cómo me fue. Vimos que tenemos tres perspectivas, la óptima, la punto medio y también la pesimista. Así que yo gano o pierda, intento ser lo más transparente con ustedes y decirle si me fue bien, si me fue más o menos o si me fue mal. No gente, espero que este video te haya sido de utilidad y si fue así, házmelo saber en los comentarios. También si te surgió alguna duda o tenés alguna otra forma mejor de hacerlo, decime en los comentarios porque mis suscriptores siempre me dan info de primera. Sin dar más vueltas no. Vemos en la próxima.